Hola, hoy queremos invitarte a que promuevas el ahorro de energía en tu colegio y en tu hogar, que te conviertas en un líder ambiental para que enseñes en tu salón de clases y en tu casa cómo se puede ahorrar energía para cuidar nuestro planeta. Por eso necesitamos de tu apoyo, el de tus compañeros, el de tu familia, para que juntos tomemos conciencia y pongamos en práctica todos estos consejos. El primero, usa la luz eléctrica solo en días muy oscuros o cuando sea necesario. Dos, si tienes un ventilador o aire acondicionado en tu colegio o en tu hogar, apágalo cuando salgas. Tres, apaga y desconecta computadores, televisores, cargadores y luces cuando salgas del salón o de tu hogar. Cuatro, activa la función de ahorro de energía en el computador y en el celular. Cinco, no te duermas con el televisor prendido. Seis, apaga la luz del baño mientras haya luz del día. Siete, imprime y saca fotocopias solo cuando sea necesario. Ocho, conecta en una sola multitoma tu computador, módem, impresor y parlantes. Nueve, promueve en tu colegio y en tu hogar el uso de bombillos ahorradores, disminuyen el consumo de energía en un 80%. Y diez, enséñales a tus papás que las puertas de la nevera no se deben dejar abiertas. Practica diario estos consejos y conviértete en un héroe y ayúdanos a salvar nuestro planeta. Necesitamos de tu apoyo, el de tus compañeros, el de tu familia, para que juntos tomemos conciencia y pongamos en práctica estos diez consejos. No te vas.